¿Por qué le va a decir a Héctor? Que Dios nos tiene que socorrer para que él sea el gobernador, para que nos ayude y nos socorra, que Dios nos vea. ¡Eso! ¡Oígame esto! Ahí viene Héctor, a darle. Ahí viene esto. Ahí lo conmovió con esas palabras, esa bendición. Ahí está Héctor Olímpico. Este es Héctor Olímpico. Le gusta escuchar. Con la bendición de Dios. ¿Por qué le va a decir a Héctor Olímpico? ¿Usted qué es la pregunta? Ya, por fin, somos su familia, sí, señor, sí, señor. Cumplo 90 horas de quince de septiembre. Déjame sus oraciones, no me saquen de... Ay, como Dios tiene que protegerlo para que se gane. Usted es el gobernador. Bueno, esas son las palabras de una gran dama. Oye, que Dios le esconde la bendición de toda esta familia. Saludo, ese es Héctor. Escuchando a la gente por un suble diferente.